Hola, ¿qué tal? Buen día. Me da mucho gusto saludarlos una vez más aquí en su programa Aroma a Negocios, el programa que está diseñado para compartir con ustedes información financiera que pueda ser de utilidad en su vida personal y en sus organizaciones. Hoy tenemos un invitado que nos va a platicar sobre cómo planear nuestro retiro. Una vez que lleguemos a la etapa de jubilación, ¿qué podemos hacer? Así que comparte esta información en tus redes sociales a través de Facebook o YouTube, o por WhatsApp. Y invita a tus amigos para que se queden aquí con nosotros en Aroma a Negocios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos muy felices que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos a nuestro invitado, el estudio contador público, aquí en la Universidad de Montemorelos. Su nombre es Carlos Olivas. Además, también tiene estudios de maestría en finanzas, por lo que el día de hoy nos va a compartir este tema tan interesante sobre cómo planear para el retiro. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás? Hola, Jared, buenas tardes. Bien, aquí estamos contentos por recibir la invitación del programa de ustedes para, pues, ayudar en alguna parte de este tema. Excelente. Ustedes que están del otro lado compartiendo este programa, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quisieran saber sobre cómo planear para el retiro, alguna inquietud que quieran que nuestro invitado les pueda responder, déjenos saber a través de un mensaje vía WhatsApp o a través del Facebook o a través de YouTube para que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad y que él esté con nosotros. Quisiera empezar, profe Charlie, un pequeño antecedente o contexto. Muchos de nosotros, cuando vemos o escuchamos del tema del retiro, decimos, faltar, ahora que se alargó a 65 años, decimos, uy, me faltan 20, 30. Uy, otros dicen, apenas es mi primer año ingresando. Me voy a preocupar cuando ya esté cerca la fecha. Otros dicen, no, eso yo realmente no quiero saber, no tengo interés. ¿A qué edad o en qué momento deberíamos de estar planeando nuestro retiro? Mira, Jared, al ser un tema tan importante este, creo que el día sería hoy. Si todavía no tenemos nada planeado, nada preparado, deberíamos de, a partir de este programa, con los consejos que aquí podremos dar, con la plática de hoy, pues poder tomar la decisión desde ahora. Es importante, de hecho, que desde pequeños a nuestros hijos les inculquemos también esa necesidad de poder velar hacia el futuro. Porque si no tenemos esa cultura y esa necesidad de poder buscar la manera de sobrevivir después de dejar de trabajar, va a ser muy difícil esa etapa. Claro, porque una vez que lleguemos a los 65 años, la idea es que podamos seguir viviendo sin, ahora sin ese sueldo que estábamos recibiendo, pero curiosamente no nada más 5 años más o 10 años más. Actualmente, según el INEGI, el promedio de vida después de la jubilación está en 27 años. Algunos tienen más longevidad y llegan incluso a 30 años. Entonces, estamos hablando que a partir de los 65, yo debo de tener ya una idea clara de cómo quiero vivir esos últimos 25 años o 30 años de mi vida. Y si ahorita no lo había considerado, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empezar? Mira, ¿por dónde empezar? Primero que nada, debemos de empezar con saber si en nuestro trabajo estamos generando un ingreso o un ahorro que se llama Afore, que es el fondo para el retiro. Primero que nada, debemos de saber si donde estamos trabajando, nuestro patrón y yo estamos aportando para ir llenando ese fondo hacia el retiro. Primero que nada. Ok, una pregunta. Sí. ¿Eso dónde lo reviso yo o a quién le pregunto? Mira, generalmente todas las personas que están dados de alta con el Seguro Social, con el Issste, con cualquier institución, están aportando, pero muchos no tienen idea ni siquiera. Ven ahí un descuento en su salario mes a mes, pero no tienen idea de que eso va para su futuro, para su retiro. Eso, pues, muchas personas, te digo, no lo ven así a corto plazo, sino tienen que investigar más sobre ese tema. ¿Dónde podremos investigar? Hay una página o una institución que se llama CONSAR, que es la Comisión Nacional, para los asuntos que tienen que ver con el retiro laboral. Es muy importante que nosotros como trabajadores, primero que nada, sepamos si estamos cotizando en esa comisión, o sea, si estamos aportando más bien recursos para poder ir aumentando nuestra cuenta y que al final de los 65 años no lleguemos a esa edad y, como tú dijiste hace un momento, tengamos inestabilidad o no sepamos qué hacer. Ok, muy bien. Entonces, quiere decir que hay varias opciones que yo puedo tener en mi mente para poder llegar a esa edad del retiro con recursos. La primera es, digamos que por la parte del gobierno o por la parte federal, asegurarme que yo esté aportando para esa inversión que es para el retiro, Afore, las denominadas fondos para el retiro. ¿Qué otras opciones hay? Mira, pues obviamente hay muchas personas que están trabajando fuera del sistema que la mayoría trabaja, como ya sea es cotizar con las instituciones que ya dijimos. También es muy importante que en México tenemos muy abandonada la cultura del ahorro y hay muchas formas de ahorrar. En estos tiempos es un poco difícil pensar en la palabra ahorrar porque algunas personas o muchas de nosotros estamos apenas sobreviviendo o con una supervivencia en el sentido de la crisis derivada por el COVID-19. Pero debemos de buscar en cualquier situación siempre ir ahorrando. Es un principio bíblico y es un principio que se aplica y que los países están desesperados en este momento porque las personas están viendo que llegan a una edad adulta y sea por el medio que sea, nunca se dedicaron a tener un ahorro. México, lamentablemente, si tú ves las estadísticas, es un país donde hay mucho consumismo y en parte está relacionado por la situación geográfica en la que estamos. Entonces, si nosotros no nos preocupamos desde ahora por empezar a ahorrar, si no es con el gobierno, si no es con esa ayuda de nuestros patrones, necesitamos aprender a ahorrar por nuestros medios o invertir. Sí, dime. Quería preguntarte, ¿cuál sería ese estándar o esa cuota mínima que yo debería de estar ahorrando? Mira, si uno lee en los libros, ves artículos, te vas a dar cuenta que la mayoría te propone una meta de hacer un presupuesto y darte cuenta que tus gastos los divides en un esquema que se llama generalmente 50, 30, 20. Deberíamos de estar ahorrando generalmente el 20% de lo que ganamos. Es decir, si ganamos 10 mil pesos al mes, pues ahorrar 2 mil pesos. Si ganamos 5, pues debemos de ahorrar por lo menos un 20%, mil pesos. Entonces, lamentablemente no sucede en la realidad, pero es un hecho que deberíamos de aprender o de buscar la forma de poder llegar a esa meta. Ok, entonces, a ver. Lo primero es, ya tengo seguridad de que estoy trabajando para, o ahorrando con mi patrón para la Afore. Lo segundo, generar ahorros propios, ahorros de manera, digamos, voluntaria, adicionales, para que eso se vaya sumando a ese plan para el retiro que tiene el gobierno. Puede ser también que las empresas, hay empresas que tienen sus propios sistemas de retiro y puede ser que también tu empresa tenga un sistema de retiro. En Estados Unidos es muy común que le llaman la 401, en donde el empleado pone una parte y el empleador pone hasta cuatro tantos de lo que tú vayas aportando. De tal manera que cuando ellos lleguen a esta edad de retiro, edad de jubilación, no nada más tengan un colchoncito, sino que han podido ahorrar suficiente para mantenerse activos en su vida de jubilación. Mira, déjame interrumpirte un momento en cuanto a lo que dijiste. De hecho, así, mira, nosotros podemos ahorrar. Así estemos en nuestra Afore con nuestro patrón, hay la oportunidad de hacer aportaciones que se le llama en el ámbito legal aportaciones voluntarias a la misma Afore y que se van sumando a las aportaciones que tú mismo haces, que hace el patrón y que hace el gobierno, o bien podemos elegir otros medios de ahorro o inversión. Ok, y estos, tengo entendido que estos ahorros que uno puede hacer extra, también tienen ciertos apoyos fiscales, es decir, también yo puedo recuperar a la vuelta del año, a través de las devoluciones de impuestos, puedo recuperar una parte de eso, ¿no? Así es, todos como personas físicas que somos asalariados o que tenemos alguna actividad empresarial, debemos, tenemos la obligación, bueno, depende del nivel de ingresos, pero todos la podemos hacer una declaración y si tenemos o hemos hecho estos ahorros, nos puede redituar en poder tener una devolución en el área de impuestos, en cuanto a los intereses, tiene que ver eso. Ok. A los intereses que genera la inversión o el ahorro. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿te parece? Claro que sí. ¿Qué tal si tomáramos una persona promedio ahorita de 30 años y que a la edad de 65 ella quisiera vivir cómodamente, sin preocupaciones, sin mortificación, ¿qué te parece con unos 15 mil pesos por mes? Te voy a decir algo y voy a sonar un poco crudo, pero te dice la literatura y te dice la realidad que lo que reciben las personas que se pensionen por la Afore, lo pueden investigar ustedes también por su cuenta, pero va a ser, es bien difícil, si no haces ahorros voluntarios, porque generalmente terminas como con un 20 o 25% máximo de lo que estabas recibiendo de tu último sueldo, por más que hayas ahorrado eso a largo plazo, digo, es como para abrir los ojos y decir, oye, necesito ahorrar algo adicional, necesito hacer algo más. Es correcto, fíjate que yo también leí que en algunos países como México, al final tú vas a recibir el 20% de tu último cheque, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahorita estás ganando 10 mil pesos, pues vas a recibir 2 mil. Revirtiéndolo del ahorro, pues imagínate, si ahorita tienes que ahorrar por lo menos 2 mil de esos 10 mil, bueno, te van a generar, pero igual, si no ahorras, imagínate estar viviendo con 10 mil pesos al mes y de repente terminar tu vida laboral y decir, bueno, ahora voy a recibir 2 mil pesos. Claro, entonces por eso se hace mucho más importante el asunto de comenzar a ahorrar ahora y no solamente en, como decía nuestro invitado de la semana pasada, no solamente en una canasta, sino diversos escenarios. Entonces, dentro de estos diversos escenarios que podemos tener, yo como asalariado o yo como incluso patrón de una organización, que estoy planeando para el retiro y que ya visualicé que yo quiero recibir una pensión o quiero vivir con un sueldo aproximado de 15 mil pesos, ¿cómo sabría yo cuánto tengo que empezar a ahorrar ahorita? Porque a lo mejor ahorita que mencionabas ahorrar el 20%, pues a lo mejor con lo que yo ahorre no voy a lograr ese nivel que yo quiero tener. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo puedo saber eso? La realidad, claro, existe. Existe, de hecho, está a la mano de todos. Si alguien quiere entrar y buscar ahí en la computadora, en internet, entran a la página de CONSAR, es la Comisión Nacional para Asuntos del Retiro. Así, CONSAR, y le pueden poner calculadora de retiro, calculadora de ahorros. Ahí hay diversos materiales o diversas herramientas. Sería difícil hacer, si tuviéramos aquí, no sé si tú tienes la oportunidad, podemos hacer un ejercicio, o si no, cada uno puede entrar con sus propios datos y ahí ver y darse cuenta de cuál es la necesidad, porque te pide ciertos factores, la edad, si eres hombre o mujer. ¿Por qué te parece si hacemos un ejercicio? Claro que sí. Para alguien promedio. En general, para alguien promedio. En general de 30 años, ¿te parece? Es correcto. 35 años, no sé, ahí como que el margen por ahí. Sí. Este, que sea hombre. Sí. Y qué más, ¿qué otro dato necesitarías? Sería, déjame ver ahorita, y sería, pues yo creo sería todo, porque son calculadoras muy amigables, que hacen cálculos generales. Obviamente la realidad de cada uno es un poco diferente. Mira, vamos a hacer un cálculo. Aquí estoy volteando un poco. Ok, mientras tú lo vas revisando, yo le comparto a nuestro público que... Claro que sí. Tenemos un acceso a través de CONSAR, la página C-O-N-S-A-R, CONSAR, y ahí vamos a buscar en el apartado que dice calculadoras de ahorro y retiro. Y aprovecho también para comentarte si tienes alguna pregunta, si tienes algún saludo, puedes dirigirlo aquí a nuestras redes sociales, ya sea a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de nuestra página, y también platicarte que tenemos la oportunidad de llegar a diferentes lugares, y desde ahí también se están comunicando y nos están saludando. Mientras tú encuentras por ahí esa información, voy a dar unos breves saludos. ¿Te parece? Claro que sí. Estamos saludando a Suriel Tonatiuh García, quien tiene una pregunta y ahorita la vamos a hacer. También saludamos a Yuri Cruz, saludos especiales para el contador Olivas. También saludamos a Amay Calderón. Y que si podemos dar el estándar para no olvidar lo que debo de ahorrar. Claro que sí, es 20%, lo que debemos de ahorrar, 20%. De manera ideal, para empezar, podemos empezar con una base de 10% y también es apropiado. Maestro Charlie, también te mando saludos, la señorita Fanny Acevedo Tapia. Y tenemos una pregunta, dice, ¿qué beneficios tiene el nuevo sistema de retiro Afore sobre el plan de retiro anterior? Supongo que se está refiriendo a la ley 97 y la ley 73. Si quieres, ahorita contestamos esa pregunta. Mientras, si ya tenemos el resultado. Mira, puse un caso, te voy a decir en datos generales, un ejemplo. De una persona cuyo salario base mensual es de 10 mil pesos. Digamos que hoy no tiene nada en su Afore registrado, cero pesos. De género femenino, puse 34 años, un ejemplo que en promedio le faltará para jubilarse. Eso si no cambia. Si no cambia. Si la esperanza de vida sigue subiendo gracias al estilo de vida, que es muy difícil. Pero veamos, ahorita 65 años, cero años cotizados. Fíjate, te dice, saldo acumulado para el retiro. De aquí a 31 años, que sería su retiro, serían 386 mil pesos. Fíjate lo que es eso. Saldo actual y aportaciones futuras, 236 mil. Y los rendimientos que le generarían serían 149 mil. Fíjate lo que pasa, el problema ahí. Tendría 386 mil pesos para vivir de sus 65 años hacia enfrente. Lo que le generaría una pensión demasiado baja. Es decir, y aquí te pone un ejemplo. Si tú empiezas a ahorrar un porcentaje de tu salario, el 1%, el 2%, el 3%. Bueno, el 1% te pone un ejemplo. Si ahorras el 1% de 10 mil, pues son 100 pesos al mes que tendrías que estar ahorrando. Te dice, subtotal por ahorro voluntario, 46 mil 985. Ah, bueno, dices tú, a corto plazo no se ve mucho, pero casi 50 mil. Y si lo conviertes a valor futuro con los intereses que va generando, bueno, dices tú, 1%. Es casi algo que no se nota, pero es muy viable. Porque si nos quedamos nada más con lo que estamos aportando, no vamos a vivir en la conciencia que debemos. Eso es importante, porque lo que acabas de mencionar, aproximadamente te dan 19 mil 300 pesos por año. Sí. Eso quiere decir que vas a tener que vivir con menos de 2 mil pesos o lo que vas a estar recibiendo van a ser menos de 2 mil pesos. Imagínate. No puedes sobrevivir con ese dinero. Entonces, sí es importante, si nosotros no queremos ver esa manera del ahorro, tenemos que entonces tener ahorita una oportunidad de inversión que me siga generando a mí ingresos a través de los cuales yo pueda seguir recibiendo este presupuesto que necesito para vivir. Porque si hablamos de ese presupuesto de 15 mil que yo quería tener cuando me jubile, pues me faltan 13 mil. ¿Y de dónde los voy a sacar? Entonces, hoy se convierte importante, entonces, empezar a tener esas inversiones. Ya sea inversiones en bienes inmuebles, como veíamos la semana pasada, o también inversiones, no sé si tú has escuchado de estas inversiones de fondos de inversiones o fondos de pensiones, o también otro tipo de fondos a los que yo puedo acceder y que me pueden también ayudar a acrecentar este volumen para que yo no me vea en condiciones críticas. Y antes de que nos compartas la respuesta a la pregunta anterior, quiero compartirles a ustedes que hoy en México, de acuerdo a los datos del Inegi, hay más de 10 millones de adultos mayores. Eso quiere decir que muchos de ellos ni siquiera tienen hoy 2 mil pesos para poder vivir porque no han sido pensionados, porque no desarrollaron un trabajo. Y entonces se convierte en una carga, no nada más para la sociedad, sino para las familias en específico. Y yo estoy segura que ustedes, como dueños de su vida, no están pensando que al final, cuando llegue su jubilación, pues me voy a ir a vivir a la casa de mi hijo o a la casa de mi hija, porque, no porque no se pueda, sino porque ustedes ya no quieren tener un vínculo que los force o que genere una carga también para ellos. Entonces, me parece muy valioso que hoy podamos empezar a tomar decisiones en esta parte de planear para el retiro. Te repito la pregunta, Charlie. Claro que sí. Dice, ¿cuáles son los beneficios que tenemos en este nuevo sistema de retiro Afore sobre el plan de retiro anterior? Mira, realmente, si te pones así en una manera cruda a comparar, no tiene beneficios. Puedo hallar beneficios filosóficos un poco como que nos impulsa a optar por la cultura de ahorrar. Porque, en realidad, te digo, yo ahorita lo estoy viviendo con mis padres, se acaban de jubilar y ellos sí alcanzaron al sistema de pensiones anteriores. Y yo les digo a ellos, ayer estaba platicando con ellos y, entre broma, así, les digo, ya quisiera yo tener ese respaldo financiero que tuvieron ustedes por haber empezado a cotizar antes del 97. Nosotros no, nosotros es lo que se vaya acumulando en la Afore más lo que logremos ahorrar en los distintos medios que tengamos. Entonces, realmente un beneficio como tal para nosotros no tiene. Te digo, tiene beneficios más bien de carácter que quizás debemos de adoptar desde este momento, de aprender a ahorrar, de aprender a ser más cuidadosos con nuestros gastos. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos el salario? La mayoría lo toma hasta como meme. Lo toma, no, pues recibo el salario y en el mismo día ya se desapareció. Y tú dices, ¿y qué estoy haciendo? Estoy sobreviviendo. No estoy viendo hacia el frente, no estoy viendo hacia el futuro. Y muchos dicen, y es válido decir, pues ya el mundo ya se va a acabar. Sí, pero de todos modos eso no nos exime de tener la cultura y la necesidad de pensar en el futuro. Así le decían también a mi abuelita que mi papá para qué estudiaba y ahí está ahorita ya jubilado. Digo, no dudo en nada, pero debemos de tener la cultura así sea que esto se acabe en poco tiempo o en mucho tiempo. Siempre debemos de tener la cultura de ahorro, no solo, es más, para el largo plazo, para el mediano y para el corto plazo también. Fíjate que ahora están, nada más te digo rápido, están con la opción de que saques dinero, que hagas retiros por desempleo o por la situación que se está viviendo. Pero eso daña bastante, eso no lo dicen. Es como los bancos cuando ahorita tienen los pagos que los puedes hacer, hasta después te dan un plazo, pero te siguen cobrando los intereses. Muchas veces las instituciones financieras lamentablemente no son claras y la gente se va con una idea y luego les resulta contraproducente. Claro que sí. Tenemos más saludos. Te manda saludos Mili Flores Geltron, dice que fue tu maestra de piano. Sí, claro. Mili también, Mili querida, nos conocimos hace muchos años. Saludos. Muchas gracias por estarnos acompañando esta tarde. También Flor Ontiveros nos está saludando. Muchas gracias, maestra. Excelente tema. Gracias. Carolina Fuerte también nos manda saludos. Muchas gracias, Caro. También una amiga muy querida. Seguimos aquí en este tema. Ya estamos terminando. El tiempo vuela aquí. Ya tenemos escasos dos minutos para cerrar con esta sección. En términos muy prácticos, Charlie, ¿qué puedo hacer yo hoy si no me preparé? ¿Qué puedo hacer yo hoy? Y estoy ahora dirigiéndome un poquito más hacia quienes ya tienen cinco años o menos para su jubilación. Y entonces se están dando cuenta que ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer en este corto plazo? Debemos de, primero que nada, quitarnos el miedo, porque a muchos les da miedo ver cuando hacemos una reflexión en lo que fue nuestra vida y decimos, a este momento no tenemos nada. Bueno, todavía tenemos la oportunidad, como tú dices, de un poco tiempo. Quizás ya no tanto, pero para poder llegar ahí, no preocuparnos. Debemos de buscar la forma, si todavía tenemos un ingreso, pues de ahorrar la parte que ya mencionamos. Debemos de buscar, como ya lo dijeron en el programa anterior, donde tuviste un invitado que fue muy interesante. Esa plática se puede ver ahí grabado, pero hay diferentes instrumentos para hacer inversiones. Es decir, el ahorro generalmente por sí solo no genera demasiados rendimientos. Pero si ponemos a trabajar el dinero, miren, muchos de ustedes, la experiencia que tienen ya cuando ya van acercándose al retiro es bastante. Debemos de no tenerle miedo a los medios electrónicos, a las redes sociales, porque todos tenemos cosas que sabemos hacer y que podemos enseñarlas. Y la habilidad y el conocimiento también tienen un valor. Ahorita en este corto plazo, a lo que debemos de estar haciendo ya es ser un poquito más agresivos, ¿verdad? Así es. Que generen ingreso y que obviamente van a tener un riesgo alto, pero que lo necesitamos porque el tiempo es muy corto y necesitamos ver eso. Así es. Profesor Padre, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Gracias. Si alguien tuviera alguna duda, si alguien quiere acercarse contigo, comentarte tu caso, ¿cómo te encuentran en redes? Con todo gusto, en Facebook, en Instagram. Estoy Carlos Olivas Grageda. O sea, en todas las redes igual. Excelente, amigos. Ya lo saben, Carlos Olivas Grageda. Y si no, también aquí en la página de Arroba Fase Home o también en nuestras redes a través de Facebook y YouTube. No se vayan. Regresamos en nuestra siguiente sección en Hablemos de Negocios. Continuamos. Qué gusto que siguen aquí acompañándonos nuevamente en nuestra sección Hablemos de Negocios con la maestra Thais Erazo y una servidora. ¿Cómo estás hoy, Thais? Estoy muy feliz. ¿Qué tal el climita hoy? Iba a comentarte que eso ha sido un poco fuerte. Sí, ¿por qué? Porque realmente ha hecho muchísimo calor. Pero no ha cesado el verano. Imagínense cuando llegue el verano. Para los que no saben, estamos en la ciudad de Montemorelos y estamos el día de hoy aproximadamente unos 35 grados. Todavía no está caliente. Está un poco bochornosito, pero no tanto. Amiga, prepárate. Vamos a llegar a los 40 y más. O sea, me dejaste sin palabras. Tengo aquí unos saludos. Saludos. ¿De dónde? Cuéntanos. Ok, vamos a dar un saludo. Permíteme tantito. Déjame lo encuentro. Ok, Ana Rivero nos mandó saludos y nos dice muchas gracias por los consejos. Ana, qué gusto que te están sirviendo los consejos. Lo hacemos con mucho corazón y porque estamos seguros que esta información te puede ayudar a tomar decisiones muy vitales para tu vida personal o para tu organización. Aprovecho, maestra Thais, para comentarte también que si tú compartiste durante esta semana nuestro programa y quieres participar en uno de los cursos que vamos a estar ofreciendo a través de esta plataforma Coursera, por favor, mándanos un mensajito aquí a través del WhatsApp para que nosotros revisemos en la página cuántos likes y cuántos shares tienes ahí para que te tomemos en cuenta. Así que no lo olvides. Y también comentarles que si quieren ustedes tener más información sobre cómo estudiar esta carrera de contador público, que la semana pasada y esta semana hemos tenido invitados que se han desarrollado y se han formado en esto, pueden inscribirnos también. Estamos muy próximos a empezar el semestre de otoño y nos encantaría que ustedes también formaran parte de esta nueva cohorte para que sean unos futuros exitosos planeadores financieros o también auditores internos que tenemos muchos. Qué bueno y que es una carrera bien interesante, muy bien pagada y sobre todo que permite que tengamos la libertad de manejar nuestro tiempo. Es una de las ventajas del ejercicio de la contaduría. Quizá hay fechas pico en las que estamos un poquito estresados los contadores, pero si nos organizamos, si tenemos un buen equipo de trabajo, vamos a hacerlo muy bien. Claro que sí. Quiero decirles a nuestros televidentes que hoy yo le voy a hacer las preguntas a la maestra Yaret. ¿Qué tal? Ella no sabe qué le voy a preguntar, así que me he preparado para esto toda la semana. No, queremos compartir con ustedes algo que, Yaret, sinceramente hablar del fondo de retiro nos toca. ¿Por qué nos toca? Porque esperamos llegar a esa edad. Esperamos en este momento nosotros cumplir la bendición de ser grandes y al mismo tiempo disfrutar de los beneficios de un retiro. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hace un momento el profesor Carlos nos decía, no es suficiente confiarnos en el retiro, porque quizá nos vamos a sorprender, las cantidades son muy pequeñas y no van a cubrir las expectativas de lo que nosotros queremos. En vista de eso, creo que es importante que nosotros discutamos algunos tips que podemos manejar mientras llegamos al retiro. Y creo que uno, lo hemos hablado en programas anteriores, pero queremos reforzarlos acá, es el presupuesto. Creo que el presupuesto es como la tarea para la casa y es ese esquema mental que nos obliga a sentarnos y agarrar ese papel para escribir qué, cuándo, cómo lo quiero, la proyección. ¿Por qué es tan importante el presupuesto en una familia, como persona, en los negocios, en la vida personal? ¿Qué tan importantes son los presupuestos? Gracias por la pregunta, Thais. Mira, el presupuesto es la base de la planeación, ¿ok? En las finanzas y como en cualquier cosa que tú quieres llegar a un punto, necesitas un plan, necesitas trazar un camino. Porque si no tienes ese camino, no vas a poder llegar a ese camino. Entonces, el presupuesto se convierte en esa herramienta de planificación financiera que me va a dar a mí esa satisfacción de cumplir mis objetivos financieros. Objetivos como, por ejemplo, que mis hijos tengan educación, adquirir una casa, un inmueble, tener algún presupuesto ahí para ahorros, para viajes. Entonces, todo lo que yo quiero programar, que quiero cumplir, que quiero alcanzar, que quiero ser, que quiero utilizar, tiene que estar alineado a un presupuesto. Y ese presupuesto es el que me va a dar a mí la pauta de en qué debería yo de estar gastando y cómo. Yo de chica aprendí esta parte a través de sobres o bolsitas, ¿ok? Entonces, mi papá siempre tenía ahí el diezmo, el sobre de la renta, el sobre de la alimentación, el sobre de los gastos de educación, el sobre de… Y ahí estaban los sobrecitos. Entonces, es una manera muy fácil en la que tú ya sabes que lo que está ahí es lo único que tienes para ese rubro. Y lo más difícil es apegarte al presupuesto. Porque a veces también dices, no, pues es que ocupo un celular, pero no es que lo ocupas, ¿verdad? Pero pues tú lo, tú, tú dices en tu mente ocupo. Entonces, en tus bolsitas no hay un rubro que dice celular y entonces se te hace fácil decir, ah, pues mira de aquí, de este que dice ahorro o de este que dice emergencia, porque esta es una emergencia. Entonces, de ahí lo sacas y entonces eso te desequilibra y empiezas a dejar de alcanzar tus metas y objetivos financieros. Así que el presupuesto es la base para que tú puedas llegar a tener estabilidad financiera, un equilibrio financiero. De hecho, para que nosotros tengamos un presupuesto justo, debiéramos tener ese fondo para emergencias. No debiéramos pensar en un presupuesto tan rígido porque siempre ocurren situaciones en las que tenemos que flexibilizar y ese fondo de emergencia va a ser utilizado para cualquier situación que nosotros querramos, no digamos un celular nuevo, sino algo que se presente. O incluso usted puede tenerle un segundo destino. Si no lo utilizó en este mes, entonces eso va para un fondo de inversión. Puedes hacerlo para fondo de inversión o lo puedes utilizar también para incrementar tu ahorro o puedes incluso también decir, decidir, este va a ser, este extra que no se usó este mes, lo voy a donar a estas fundaciones o a alguien que yo sé que está pasando por un mal momento. Este es. Otro punto, Yaret, y fíjate que no tenemos mucho tiempo, nos quedan tres minutos ya en esta sección, es hablar de las deudas. Creo que un aspecto importantísimo que nosotros, los individuos, antes de llegar al retiro y de disfrutar de nuestro Afore, como lo hemos aprendido en este programa, es que podamos evitar las deudas. Creo que las personas sabias tratan de vivir sin deudas. A veces queremos tener una apariencia de gozar de gran comodidad o incluso lujos, que algunos dijeran, bueno, yo ni lujos tengo, pero debemos, debemos evitar las deudas. Cuando tú, si yo te digo a ti cómo aconsejar a alguien para que nosotros podamos hacer rendir el dinero, es manejarlo sin deudas. Otro consejo, Yaret, es diversificar las inversiones. Y es algo que me llama mucho la atención, porque nosotros no podemos colocar, como dice el refrán, todos los huevos en la misma canasta. En una sola canasta, porque le das una patada y se rompieron todos los huevos. Pasan situaciones, en estos días alguien escribió algo en internet que me llamó muchísimo la atención. Nosotros hacemos el estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y seguramente en algunos de los estudios que hicimos no colocamos nunca una pandemia. No. Porque son situaciones que suceden y que nos agarran por sorpresa. Esa misma razón hace que nosotros no debiéramos invertir en un solo lugar. Pues hagamos pequeñas inversiones en diferentes lugares y eso va a hacer que nuestro dinero tenga la seguridad que en algún lugar puede florecer. Claro, y es muy importante, como mencionaba hace rato, si ahorita tu umbral hacia el retiro es ya corto, pues entonces empezar a hacer estas inversiones de manera ya fuerte, ¿verdad? Ahorita no podemos andar con, pues no sé, si tal vez quisiera yo invertir. No, ahorita ya tengo que invertir y lo voy a hacer aquí. Y lo mejor que hay ahorita después de generar un negocio propio, lo siguiente mejor son estos fondos del gobierno o un portafolio de inversiones. Se pueden ustedes acercar con un asesor financiero para que de acuerdo a su presupuesto les dé la mejor oferta para el plazo que ustedes necesitan. Lo más importante es lo que mencionó ahorita Thais, no podemos llegar al retiro con deudas. Si usted ahorita está endeudado o se está empezando a endeudar, justamente la próxima semana vamos a tener un tema, cómo resolver esta deuda de tarjeta de crédito. Así que si usted anda por ahí atoradito o conoce a alguien, invítelo para que esté con nosotros. Pero hay que liberarnos de las deudas de manera importante. Thais, sé que vas a compartirnos algo más porque nos queda un minuto. Sí, tenemos para el otro segmento una presentación que las vamos a compartir. Ya estamos en el tiempo de cerrar. Ok, quiero mandarle saludos. Muchas gracias a Oglai Abel Cruz. Muchas gracias. No me dices de dónde nos estás viendo, pero te mandamos un saludo hasta allá. También nos manda saludos Joe Flores. Joe Flores nos está saludando, especialmente al profe Charlie, que ya no alcanzó a escuchar de viva voz tu saludo, pero seguro que está por ahí viéndonos todavía. Saludos también a ti. La señorita Guadalupe Rincón nos está mandando saludos desde Minatitlán, Veracruz. Muchas gracias por estar sintonizando esta emisión. La maestra Rocío González también nos manda saludos, felicitaciones a Thais y a una servidora. Y ya no tenemos más saludos. Así que vamos a quedarnos aquí un poquito con un resumen de esta sección. Importantísimo que hagas un presupuesto que dediques 20 por ciento por lo menos al ahorro o 10 si se te está complicando ahorita por la situación. Importantísimo que hagas una liberación de deudas, que identifiques dónde está tu problema para que vayas depurando y no te llegues ahorcado a ese evento de la jubilación. Y número tres, que empieces ya a generar aportaciones de alto riesgo, por llamarlo de alguna manera, para tu portafolio que necesites al momento del retiro. Queremos verte feliz y queremos apoyarte. Si tienes más comentarios, más inquietudes, no dejes de escribirnos en nuestras redes o bien a través de el WhatsApp para que nosotros podamos darte respuesta. O si requieres alguna asesoría personalizada, con mucho gusto cualquiera de los maestros del área de finanzas te puede apoyar. Nos vemos en la siguiente sección. Thais, ¿cómo te fue esta semana? ¡Tatán! He disfrutado muchísimo esta semana porque me has puesto un reto y creo que hemos sido bendecidos con esta experiencia. Y algo importante que cabe recalcar es que Thais, en pláticas anteriores, ajenas al programa, me había comentado que a ella no le gusta sembrar. No. Porque Yared y yo estamos en un proyecto de huertos urbanos y entonces Thais, no, a mí no me gusta sembrar. De hecho, nunca en mi vida había sembrado yo, porque en mi país sembraron mis estudiantes en el patio de mi casa. Pero quiero mostrarles cómo ha ido creciendo la plantita que sembramos. ¿Podemos mostrar aquí primero cómo era pequeñita? Mira, miren, así fue como llegó la plantita, como la sembramos al día siguiente, luego fue creciendo de esta forma. El sábado fue un día especial de crecimiento y hoy, miren lo que he traído acá. Muéstrales allá a la audiencia. Señoras y señores. Yo creo que ese merece un aplauso. Muy bien, Thais. Germinaron todas las semillas, porque yo coloqué tres por huequito y en esta coloqué dos recuerdos exactamente. Además está grabado y estoy muy contenta. Pude aprender muchas cosas de esta experiencia. Y quiero que me expliques, porque todo esto de la siembra la estamos como que enfocando hacia la inversión. Y sabemos que nuestro retiro es una inversión. ¿Tú cómo aplicarías esta parábola de las plantitas que vimos la semana pasada a la inversión para el retiro? Sí, fíjate que quiero compartir un versículo que puede servir para abrir esta parte. Y está en Proverbios. En Proverbios, el capítulo 24, versículo 27. Dice, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Creo que es un buen consejo de uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra, Salomón. Y escribió que si nosotros aprendemos a trabajar la tierra, nosotros aprenderemos a ser precavidos, disciplinados. Aprenderemos a ser consecuentes con nuestras obras. Y creo que la inversión, el ahorrar, presupuestar, no endeudarnos, todo gira en torno de mantener una buena siembra. Fíjate que ayer yo estaba triste porque una de ellas se acostó a dormir. Y yo dije, y mañana es el programa, no va a salir. Entonces me acordé de ti, le puse agüita y le canté como tres canciones. Y hoy amanecieron todas bien lindas. ¿Y sabes qué he meditado esta mañana? Que nuestras inversiones son así. Nosotros tenemos que estar pendientes de ellas, no olvidarnos. Y si alguno de nosotros tiene un plan a largo plazo, debe ir cumpliéndolo, ¿verdad? A cabalidad, con conciencia de que lo primero deben ser los recursos que son más importantes. Fíjate que leía un artículo personal y mencionaba que cuando las personas se van a casar, debieran primero comprarse una casa. A veces no lo podemos hacer porque no tenemos la cantidad de dinero suficiente para comprar una casa. Pero eso nos hace entrar en un momento para pensar, ¿cómo voy a vivir el resto de mis días? ¿Endeudado? ¿Pagando préstamos? ¿Voy a vivir en la casa de mis padres? Eso es calidad de vida. Aquí hablamos de calidad de vida. Y nosotros debemos procurar, fomentar. Aquí dice la Biblia, primero ve y trabaja en el campo y luego haz todos los demás. Bueno, primero estudiemos. Por eso decíamos la semana pasada. Invertir en la educación, invertir en lo que es importante, en crecer como personas, en que nos capacitemos, en que mejoremos. Y ahí sí vendrán los demás, los viajes, lo que queramos hacer. Y claro que estamos a la expectativa que en un futuro vamos a comer melón, ¿verdad? Sí, de hecho, quiero saludar a la profesora Jenny. Salúdala. Y aquí hay más saludos. Mira, tenemos a Leticia Ayala. Muchas gracias por compartir este tema tan importante. Saludos, Leticia. Saludos. También Javier Lozano. Comenta que todo es un gran trabajo. Gracias. Es todo un equipo que está detrás de cámaras, en producción. Es un gran equipo. En la semana trabajando. Sí, sí. Si pudiéramos, nos traeramos a nuestros camarógrafos, pero no creo que se dejen. Y de ahí también, Blanca Loisa Castro, ella comenta que gracias, sí, por las elecciones de este programa. Saludos desde Poza Rica, desde un lugarcito llamado Paso del Pital. Ha de sonar que está así como que pintoresco, para llevar nuestros melonsitos para sembrar y así. Y también saludos de Manuel Fraire. Excelente programa. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues él nos está viendo desde la Ciudad de México. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos. Y también, pues, Guadalupe Rincón, que siempre nos sintoniza. Me manda saludos. Gracias. Espero algún día poder irle a dar un abrazote cuando pase todo esto de la contingencia. Y bueno, ya estamos por cerrar esta sección. Como saben, las dificultades técnicas hicieron que el programa estuviera más apuradito de lo normal. Pero creo que eso le llena de sabor y espontaneidad. Estamos en vivo. Claro. Así que todos los errores, todos los bloopers, todo lo que nos pasa es en vivo. Para que se ríen con nosotros. Deberíamos hacer un programa de esos pedacitos. Pero hemos aprendido mucho, Elisa. ¿Con qué te quedas tú? Pues yo me quedo que las inversiones se deben de cuidar. Que uno debe ser muy paciente. A veces uno comienza a ahorrar y de repente vemos algo que nos guste y ya queremos, ahí tengo el ahorro. No, debemos de ser pacientes y pensar a futuro como un arbolito. Yo ahorita estoy cuidando un bebé arbolito de manzana que espero de aquí a algunos años. Yo sé que eso pues va a tardar años, no como los melones que son un poquito más rápido, en darme fruto. Pero que ese fruto, uf, o sea, va a ser bueno. Entonces, eso es con lo que me quedo con lo de inversión a nuestro futuro. Y ya estamos cerrando nuestro programa. Estamos cerrando. Recordemos, recordemos siempre que invertir es colocar el dinero para que otros lo administren. Que las inversiones deben ser colocadas en diferentes lugares, no todas en un lugar, para no correr un riesgo tan grande. Y recordemos que aunque crezca al principio rápidamente, toda inversión requiere tiempo. Porque yo seguramente la próxima semana no traeré todavía el melón. Pero en algún momento de aquí saldrán unos melones. Necesitamos esfuerzo, tiempo y perseverancia. Estamos contentos con todos los que han sintonizado este programa. Y esperamos que la próxima semana estén aquí a esta misma hora para continuar con nosotros. Aprendiendo de cómo manejar el dinero, cómo invertir. Hablaremos de cómo trabajar con las tarjetas de crédito. Los esperamos en su programa Aroma a Negocios. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.